Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Ha marcado posición adelantada. Fernández. Y devuelve la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Con qué facilidad le sacó la pelota. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Ese es un buen pase flotado. Un centro que termina en nada. Y ahí está el partido, termina. Se quedan con el título, miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos de capitán de este club. Que tanto han luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. Ahí los tienen campeones. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo. Lo cual la tribuna es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística. Que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!